Ya está por aquí listo Ramón Bernado para hablarnos del tema que se ha anunciado esta mañana y que desde luego, aunque puede no resultar muy conocido, la verdad es que es muy importante tener en cuenta la pancreatitis. Buenos días Ramón Bernado, bienvenido a tu espacio de salud. Gracias José Luis, pues encantado, encantado de estar aquí una semana más contigo y de hablar de salud a los oyentes y a los espectadores, los oyentes de Radio Guadalajara, a los espectadores de Alcarga TV y felicísimo, felicísimo de estar aquí y de una semana más José Luis. Vamos a hablar esta semana efectivamente de las pancreatitis y vamos a empezar explicando qué es el páncreas. ¿Tú sabes José Luis dónde está el páncreas y para qué sirve? Pues casi que ni lo uno ni lo otro. Tengo nociones de ambas preguntas, pero mejor me lo explicas tú antes de quedar como un absoluto ignorante en temas de páncreas. Es normal, es normal. El hígado es más conocido, el páncreas, pobrecillo, es más desconocido. Mira, el páncreas es una víscera que tiene esta forma que vemos aquí atrás, es una forma extraña, una forma ahí alargada que se revuelve sobre sí misma y que está situado para que te hagas idea como apoyado en el duodeno. El duodeno hace esta forma, después del estómago que está aquí viene el duodeno y apoyado aquí está el páncreas, apoyado en el duodeno, pegado al duodeno y como detrás del estómago. El estómago caería por encima, para situado. O sea que está en la parte más atrás del abdomen, lo cual nos indica que es difícil palparlo, es difícil o imposible casi palparlo manualmente en una exploración física. Entonces, el páncreas ¿para qué sirve? Tiene dos funciones. Te voy a decir dos palabrotas para que me digas ¿y qué es esto? Tiene una función exocrina y otra endocrina. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Muy bien, has hecho la pregunta correcta. La función endocrina. La función endocrina, sabes que hay unas glándulas en el organismo que son las glándulas de secreción interna, que lo que hacen es producir hormonas. Producen hormonas que sirven para regular funciones vitales, funciones del organismo. Las hormonas son sustancias, generalmente proteínas, que se secretan a la sangre y que ejercen su función lejos de donde se producen. Curioso el asunto, ¿verdad? Las hormonas. Un día hablamos de hormonas. ¿Te parece, José Luis? Por supuesto. Es muy divertido. Vale. Pero, concretamente, el páncreas produce una hormona fundamental. Produce dos, pero hay una fundamental que es la insulina. El páncreas produce la insulina. Que si recuerdas, cuando hablamos de diabetes, la insulina es importantísima para regular la glucosa en sangre y la glucosa que pasa a las células. La insulina. Entonces tiene esa función endocrina. Una función que produce hormonas. Y es la insulina. También produce otras hormonas, como la gastrina, el glucagón, pero la más importante es la insulina. Nos quedamos con eso. Y además tiene una función exocrina. Porque el páncreas lo que produce son unas enzimas que van a desembocar al intestino, al duodeno, para producir la digestión. Gracias al páncreas y las enzimas que producen digerimos los alimentos. ¿Y qué produce? Pues produce amilasa, lipasa y proteasas. ¿Y eso qué es? Pues son enzimas que lo que hacen es descomponer los alimentos que nosotros ingerimos en elementos muy simples que puedan ser absorbidos. ¿Me sigues, José Luis? Sí, sí, sí. Es, digamos, la parte que convierte el filete en el bolo alimenticio, ¿no? Bueno, el filete que tú te comes lo masticamos. Luego el estómago se descompone, se hace como una papilla y cuando llega el duodeno van las proteasas para descomponerlo y esas proteínas que tiene la carne, o esas grasas que tiene la carne, descomponerlo y absorber. Nosotros no absorbemos proteínas. Nosotros absorbemos aminoácidos, que son los componentes básicos de las proteínas, y ácidos grasos, que son los componentes básicos del aceite, de la grasa, de la proteína. Estas proteínas que salen del báncreas sirven para, ya una vez que se ha triturado el alimento, poder extraer de él los nutrientes o convertir los nutrientes para que sean asimilados, ¿no? Claro, descomponer, descomponer hasta partículas pequeñas, simples, que componen esas proteínas, en el caso de las proteínas, para ser absorbidas como aminoácidos, porque nosotros no somos capaces de absorber proteínas. Somos capaces de absorber sus elementos más simples, los aminoácidos. Entonces, fíjate, la función que tiene el páncreas es fundamental para la digestión. Sin páncreas, sin enzimas pancreáticas, no digerimos los alimentos. Si nosotros comiéramos un filete de carne, ya que estamos con el filete de carne, nos lo comiéramos y no tuviéramos enzimas digestivas, ese filete lo trituraríamos en la boca, en el estómago, y saldría en forma de papilla, entero, sin ser absorbido. O sea, que fíjate la importancia radical del páncreas. Y el páncreas, el problema, el páncreas, es que es una víscera que si se inflama, pues esas enzimas digestivas van a pasar a la cavidad abdominal y van a digerir físicamente las estructuras abdominales. Fíjate de lo que estoy hablando, ¿eh? Fíjate qué gravedad puede tener una pancreatitis, ¿vale? O sea, el páncreas inflamado digiere el contenido abdominal. Fíjate tú, qué barbaridad. Sí, sí, claro. Hace lo mismo, esas mismas proteínas, en vez de, digamos, hacer que el alimento se asimile, lo que se asimila es el propio organismo que le rodea, ¿no? Claro, claro. Igual que eso es como tú, si pones un trozo de pan y le das amilasa, amilasa pancreática, la que produce eso, se descompone en esos glúcidos muy simples, en glucosa, en tosa, en glucosa, y eso es lo que se absorbe. Pues es que eso, si pasa a la cavidad abdominal, abdominal, porque ese páncreas se inflama, se altera, pues es que... Se va comiendo todo lo que le rodea, lo va descomponiendo. Se va comiendo todo el contenido de la cavidad abdominal. Fíjate la gravedad. ¿Cómo cursa las pancreatitis? ¿Cómo uno puede saber que tiene unas pancreatitis? Mira, lo normal. Cuando uno tiene una pancreatitis suele tener dos, hay dos causas, bueno, hay más, pero hay dos fundamentales, dos que quiero resaltar. Una, las de origen biliar, a veces la vesícula biliar y el páncreas desembocan en un conducto común. Si se obstruye ese conducto, el contenido del páncreas no puede evacuarse a la luz intestinal y se inflama y produce una pancreatitis. Esas serían las pancreatitis de origen biliar. ¿Por qué? Porque a veces la vesícula biliar se produce en piedras, se producen cálculos biliares que obstruyen la salida de la bilis y del jugo pancreático y eso ocasiona pancreatitis. Una causa importantísima de pancreatitis son los cálculos biliares. Por eso cuando a una persona se le detectan cálculos biliares hay que operarla, hay que quitarla la vesícula porque el riesgo que tiene de tener esa complicación es muy importante y la complicación es gravísima. Esa es una causa, los cálculos biliares. Y la otra gran causa es el alcohol. El alcohol es un tóxico pancreático potentísimo. Hemos hablado del alcohol varias veces, dedicamos algún programa especial a él y el alcohol es un tóxico pancreático, igual que es un tóxico cerebral importantísimo, un tóxico hepático importantísimo y es también un tóxico pancreático y en la ingesta de alcohol produce pancreatitis. Es muy habitual un paciente después de una noche de juerga por la mañana se despierta con dolor abdominal, fiebre, vómitos, malestar general y acude a urgencias y lo que tiene es una pancreatitis. Es muy característico. El paciente que ha tenido ya una pancreatitis, si vuelve a beber alcohol, vuelve a tener otra pancreatitis y el riesgo de mortalidad es muy elevado. Esto insisto porque es así. Hay otras causas de pancreatitis. Algún medicamento sería extraordinario, por supuesto, el cáncer de páncreas, una cirugía abdominal, infecciones, lesiones abdominales, traumatismos, etc. Pero no, quedémonos con las dos causas fundamentales. Los cálculos biliares y el alcohol. Alcohol y cálculos biliares, pancreatitis. Ojo con eso, ¿vale? Ojo con eso. Otro día, José Luis, recuérdame y hablamos de la litiasis bilia. ¿Te parece? Uy, no sé si les voy a recordar porque con ese nombre que tiene, casi mejor me lo recuerda hasta a mí. Bueno, pues factores de riesgo de la diabetes. Bueno, perdón, de la diabetes, de la pancreatitis. Pues uno es la diabetes. Las personas que tienen diabetes tienen más riesgo de tener pancreatitis. ¿Vale? Los antecedentes familiares. Las personas que tienen padres, hermanos, madres que han tenido pancreatitis tienen más riesgo de tener pancreatitis. El consumo de tabaco, el fumar, aumenta el riesgo de pancreatitis y, por supuesto, el alcohol. El alcohol es el factor de riesgo más importante para las pancreatitis y es la causa de pancreatitis. ¿Vale? Importantísimo tener eso. Un paciente con pancreatitis, ¿vale? Un paciente con pancreatitis tiene lo que hablamos dolor abdominal, fiebre, malestar general, vómitos y tiene, cuando le explora el médico, tiene un abdomen rígido, un abdomen que hablamos de defensa abdominal. La pared abdominal se vuelve rígida e impide la palpación profunda causando inmenso dolor. Y a veces esa misma digestión del contenido abdominal se puede manifestar en forma como una especie de hematomas que pueden aparecer en la pared abdominal. ¿Vale? Muy característico. Es una enfermedad gravísima, la pancreatitis, José Luis. No es una enfermedad leve, es una enfermedad muy grave, muy grave, ¿vale? Que debe de ser tratada hospitalariamente. ¿Cómo se diagnostica? Pues mira, se diagnostica relativamente sencillo porque es paciente con síntomas, dolor abdominal, fiebre, y al que le pedimos un análisis importante a todo paciente con dolor abdominal y fiebre hay que hacerle analítica, hay que hacerle analítica fundamental, ¿vale? Y encontraremos en esa analítica la amilasa, esa enzima digestiva que sirve para digerir los glúcidos de la que hemos hablado hace pocos minutos, la encontraremos muy elevada en sangre. ¿Me explico? A todo paciente con dolor abdominal, fiebre, hay que pedirle los leucocitos y la amilasa. Si los leucocitos están elevados y la amilasa normal, hay que pensar en apendicitis. Si los leucocitos están elevados y la amilasa está elevada, tiene una pancreatitis. ¿Me explico? Esto viene al caso del famoso asunto de esta de la niña pobrecilla que ha fallecido después de ir reiteradamente a urgencias, de una apendicitis. Habrás oído el caso que ha salido en la prensa, en los medios de comunicación, y a esta niña, por lo que han contado, no se le hizo una analítica de sangre. Si hay fiebre y dolor abdominal, hay que hacer analítica de sangre, no olvidarse de eso. Lo digo para nuestros pacientes y también para si algún médico nos escucha, que lo tenga presente. Hay que hacer analítica, analítica. A veces nos enredamos con ecos abdominales. Hay que hacer analítica. En mis tiempos, cuando yo era joven y no había ecografía, porque yo viví una época en la que no había ecografía, decíamos que fiebre, dolor abdominal, leucocitosis es apendicitis y te equivocabas pocas veces. Y ahora podemos decir que dolor abdominal, fiebre y amilasa elevada tienen una pancreatitis. Y eso, podemos luego hacer pruebas, podemos hacer resonancia magnética, TAC, podemos hacer ecografía. Todo eso está bien para ver el páncreas, pero no hace falta para diagnosticar pancreatitis más que estas tres cosas que digo. Fíjate que es fácil, José Luis. Fíjate que es fácil. No es complicado. Analítica de sangre con amilasa elevada. Te iba a preguntar por el tratamiento de la pancreatitis, pero como me has dicho que la pancreatitis puede estar presente en múltiples patologías, entiendo que existen múltiples tratamientos para esta afección, ¿no? Bueno, la pancreatitis exige, primero, ingreso hospitalario. No es una enfermedad que se pueda tratar en casa. Exige administración líquidos intravenosos. Hay que aportar energía en forma de glucosa y líquidos en forma de suero fisiológico. Y hay que hacer analíticas frecuentes para controlar la glucosa. No olvidemos que la insulina es una hormona que produce el páncreas y puede haber alteraciones de la glucosa importantes. Por eso hay que actuar en consecuencia. Si el paciente tiene hiperglucemia, hay que poner la insulina. O sea, hay que ir mirando los análisis de manera frecuente para tratar en consecuencia. Hay que utilizar analgesia porque el dolor que produce la pancreatitis es muy intenso y hay que utilizar analgésicos por vía intravenosa. Y antes se decía que dieta absoluta. Ahora, en el momento que el paciente ya no tiene vómitos, empieza a tolerar vía oral, empezar con líquidos. Y en el momento que pueda tolerar, ir aumentando la ingesta porque la alimentación temprana se ha visto que mejora la pancreatitis. Se puede utilizar, si es necesario, también alimentación parenteral. O sea, administrar alimentos a través de la avena. ¿De acuerdo? Si es producida por la obstrucción de un cálculo biliar, eso hay que quitar ese cálculo. No podemos dejar que eso siga obstruyendo el páncreas. Matará al paciente. Y entonces hace una cosa, una técnica, que es... Fíjate qué nombre tan raro te voy a dar, ¿eh? Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Vale? ¿Esto qué es? Pues metes un catéter a través de la boca, del esófago, del estómago, del duodeno, e intentas quitar el cálculo desde ese momento. ¿Vale? ¿De acuerdo? La colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. ¿Vale? Y quitando el cálculo consigues que se evacúe esa retención que hay de, por un lado, de bilis y por otro lado, de jugo pancreático y solucionas el problema. Aunque después habrá que recurrir a la cirugía de vesícula para quitar eso, ¿no? Si es por el alcohol, está claro que no podemos más que decirle al paciente, si supera la pancreatitis, pues que hay que dejar absolutamente el consumo de alcohol. Porque un nuevo consumo puede provocar un nuevo caso de pancreatitis, ¿vale? Por lo tanto, hay que tratar el alcoholismo o el consumo de alcohol, ¿no? Y luego se puede utilizar la cirugía. A veces la cirugía es imprescindible porque esos jugos vertidos a la cavidad abdominal han producido, pues, una perforación intestinal, una perforación gástrica, que a veces requiere cirugía para solucionarlo, ¿no? O sea, que es una, insisto, la pancreatitis, una enfermedad grave, que no hay que menospreciar en absoluto, ¿me explico? O sea, que requiere asistencia hospitalaria y control hospitalero y a veces en UCI, ¿vale? A veces en UCI y que, desde luego, una vez superado el conflicto, hay que ver la causa y tratar la causa que lo ocasionó. Si es un problema de vesícula, habrá que hacer una colecistectomía, habrá que quitar la vesícula, despejar la viabilidad. Si es un problema de alcohol, habrá que evitar el consumo de alcohol de forma radical, ¿vale? Esto no vale bajo el consumo, ¿no? Hay que evitarlo porque nuevos consumos pueden producir pancreatitis, ¿vale? Ramón Bernardo, muchísimas gracias por ilustrarnos del modo que lo haces, por enseñarnos tantas cosas sobre salud y sobre el cuerpo humano y, en este caso, por hablarnos de este problema, aunque, como decíamos, vemos que es tremendo, a pesar de ser poco conocido. Gracias y hasta mañana para hablar de cine y hasta el próximo martes para hablar de nuevo de salud. Muchas gracias, José Luis. Mañana nos vemos hablando de los Goya.